El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían. A algunos fariseos le dijeron ¿Por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús le respondió Ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre como entró en la casa de Dios y tomando los panes de las ofrendas que sólo pueden comer los sacerdotes comió él y dio de comer a sus compañeros después les dijo el hijo del hombre es dueño del sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los amigos se dan cuenta en este día en que estamos leyendo justamente un día sábado se pone coincide Jesús Huatay con su discípulo en día sábado y Jesús en realidad no busca romper leyes o escandalizar ese es el objetivo de Jesús no es el objetivo o sea no es que él a propósito viene yo vengo aquí para romper las leyes, escandalizarle a todos sino que Jesús lo que está haciendo aquí en su propuesta del Evangelio simplemente aquí el Evangelio nos dice está cumpliendo la ley con libertad está cumpliendo la ley pero con mucha libertad es decir, mira y entiende qué es lo más necesario porque leyes tenemos tantas pero tenemos que mirar verdaderamente qué es lo que hace crecer al hombre y qué es lo que verdaderamente el hombre necesita para responder en la libertad de los hijos de Dios a la propuesta del Señor y eso es lo que Jesús viene no es que él viene en forma negativa bueno, vaya, 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 ya te encontras eso ya te encontras eso no, no aquí dentro de la libertad de los hijos de Dios buscar verdaderamente y hacer lo que se tiene que hacer y ciertamente que no es Jesús el único que siente este deseo de esa libertad el pueblo también estaba hastiado de tantas situaciones, de tantas normas, de tantas reglas ¿ustedes por qué piensan que después muchos se unen a Jesús y lo siguen? ¿por qué? y justamente porque está hastiado cuando uno está hastiado de tantas reglas tantas normas que al final de cuentas diga, tú eres Japón va a ser dentro de la libertad de los hijos de Dios y entonces aquí pone el ejemplo esto es lindo en el libro de Samuel el primer libro de Samuel cuando Saúl comienza a perseguirlo por cualquier cosa lo persigue y lo quiere matar justamente es por una envidia porque se dan cuenta que David tiene todas las capacidades para ser el futuro rey y Saúl quiere que su hijo Jonatán sea el rey quiere una dinastía se quiere apoderar se dan cuenta queridos hermanos cuando nos queremos apoderar de las cosas es interesante también el libro de los jueces con Gedeón también en un momento viene la gente el pueblo siempre me mantengo y ahí la chupa media en la cepillosa uno se proclama aquí y aquí también con Gedeón sucede lo mismo y enseguida ya le dicen tú serás nuestro rey y luego de ti tu hijo será nuestro rey y luego tu nieto será nuestro rey eso ya está en el libro de los jueces y se repite hoy en nuestra historia entienden queridos hermanos nos queremos eso es el egoísmo total la Biblia nos habla realmente de actitudes del hombre cuáles son nuestras actitudes esta cosa es una gran enseñanza una hoja de ruta para que nosotros reflexionemos pero ya reflexionara y por eso es que mete el dedo en la llaga y por eso es que el domingo este anterior el domingo 21 del tiempo ordinario ahí San Juan capítulo 6 Jesús tuvo ahí después de haber dicho son muy duras tus palabras para seguirte y muchos comenzaron y se alejaron de él después de todo lo que dijo Jesús ¿verdad? ya a pan de goa ya a pan de mavio tanto de la peperia ¿ustedes también se quieren ir y abandonarme? Pedro es el único que responde por todos nosotros Señor ¿a quién iremos? solo tú tienes palabras de vida eterna y bueno y aquí es lo mismo con David ya había sucedido lo mismo ¿verdad? entonces que justamente Saúl porque se quiere adueñar aquí también Jesús y por eso que pone como ejemplo pero el hombre dice está mucho más allá de estos simples egoísmos del hombre de simple egoísmo de personas que quieren en su egoísmo lastimosamente entonces esclavizar a la comunidad así es que queridos hermanos pensemos un poco vamos a ver cómo podemos hacer cómo liberarnos verdaderamente y liberarse no quiere decir ir a pelearse sino que comenzar a pensar y actuar y hacer las cosas como tienen que ser hacer las cosas como Dios nos pide como Dios manda ahí ya la gente bueno vamos a pedir sobre todo poder vivir este evangelio pero en la autenticidad de los hijos de Dios que así sea que así sea no 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 Gracias.